A Pizca ¿Cómo? A Pizca A Pizca Es el nombre de su perro Ah, a Pizca Ah, a Pizca Una dedicatoria Bestia que lloras a mi lado Dime ¿Qué Dios, uranio, te remueve la entraña? ¿A quién o a qué vacío se dirige tu anhelo, tu oscuro corazón? ¿Por qué, Gime? ¿Qué usmeas? ¿Qué avizoras? ¿Ufmeas, di? ¿La muerte? ¿Aullas a la muerte? ¿Proyectada cual otro canfa médico detrás de mí, de tu amo? Ay, Pizca Tus terrores quizás solo el del hombre que el baldo enarbolaba O el horror a la fiera más potente que tú Tú, sí, Pizca Tal vez llores por eso Yo no Lo que yo siento es un horror inicial de nebulosa A ese espanto al vacío Cuando el ser se disuelve Esa amargura de lastro que se enfría entre lumbreras más jóvenes Con frío sideral Con ese frío que termina en la primera noche Aún no creada A esa verdosa angustia del cometa Que antorcha aún Como oprimida Antorcha invariablemente Indefinidamente cae Pidiendo destrucción Anseando choque Así que es más horrible Infinito caer Sin dar en nada Sin nada en qué chocar Oh viaje negro Oh pozo del espanto Y cayendo Caer Y caer siempre Las sombras que yo veo tras nosotros Tras ti, Pizca Tras mí Por las que estoy llorando Ya ves, no tienen nombre Son la tristeza original Son la amargura primera Son el terror oscuro Ese espanto en la entraña de todo lo que existe Entre dos noches Entre dos cimas Entre dos mares De ti De mí De todo No tienen Pizca nombre No No tienen nombre Gracias por ver el video